Aquí vamos a estar echando cotorreón al carrito. Me iba a decir como el escorpión dorado. Hola, soy Jairo Torres, vamos saliendo a entrenar y voy a checar en la app de Oxogas que esta cien de gasolina me queda más cerca. Yo creo que mi familia es mi motor, mi combustible para salir adelante. Yo creo que todos los sacrificios que haces de niño. Por ejemplo, a mí me queda bastante lejos ir a entrenar. A veces mi mamá no podía llevarme a entrenar o casi siempre se sacrificaba sus eventos para llevarme a entrenar a mí. Pero hubo ocasiones que me tocó irme solo en el tren. Ocho años, nueve años, diez años tenía. Yo me veo siendo campeón aquí y después emigrando para Europa. Descanso, como en el club, como bien, buena alimentación, buen descanso. Más aparte, pues hay tiempo a veces también para ir con tus amigos o salir a comer o algo. Pero yo creo que lo esencial es el descanso y la buena alimentación para que llegues el fin de semana muy bien al partido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Dígame, ¿qué puedo llamar? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Me puedes llenar el tanque de La Roja, por favor? Claro, con gusto. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué cargo en Oxogas? Porque tiene un excelente servicio. Las mejores promociones, pero sobre todo es una empresa mexicana. Honesta que te da los litros completos y pues por eso confío mucho en Oxogas. Celebro junto a Oxogas sus 25 años y los kilómetros que hemos recorrido juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!